De pequeñas semillas surgen plantas que gracias a la combinación de tierra, agua, aire, luz solar, nutrientes y minuciosos cuidados producen alimentos esenciales para nuestra existencia. Las familias agricultoras facilitan esta transformación depositando dos o tres semillas de frijol en una abertura conocida como golpe realizada en la tierra con un espeque. Luego cuidan de las plantas durante su ciclo de desarrollo que dura entre 60 y 75 días. Esta práctica es parte de una tradición que ha perdurado a lo largo de generaciones y que con seguridad seguirá en el futuro garantizando la seguridad alimentaria tanto de las familias nicaragüenses como de las comunidades agrícolas. Cuando sembrábamos así a los locos y sacábamos lo más de un buen invierno sacábamos ocho quintales. No le echábamos abono, no le echábamos nada. Sembrábamos frijol pero de una manera tradicional. Nos acercamos a Yadira del Carmen, Concepción Ibaña, Neisi Joely, Osman Alfredo, José Alejandro, Mercedes del Carmen, María Ezequiel, Luisa Amelia, José Manuel y Melba Sánchez, quienes comparten sus experiencias en la producción de frijol de manera convencional y revelan cómo la adopción de nuevas tecnologías está transformando sus sistemas productivos y mejorando la rentabilidad del cultivo. Aproximadamente dos años hemos implementado esta nueva técnica que es el doble surco. Tenemos un mejor manejo de cultivo y la producción pues viene a rendir más. Con el método tradicional pues sembrábamos 110, 120 libras por manzana. Ahora estamos sembrando 70 libras, dando un rendimiento bueno aproximado de entre 25 a 30 quintales por manzana. Ahora he aprendido en las capacitaciones a sembrar nuevas técnicas pues como pueden ver a doble surco donde hasta después he visto que el frijol va bien, donde espero pues y gracias a Dios sacar frijoles porque el año pasado nosotros sembramos acá y sembramos un quintal y solo sacamos dos arrobas de frijoles. Y ahora pues gracias a Dios pues y a la cooperativa Cotucroma pues he aprendido cómo manejar el cultivo de frijol. Las productoras y productores que participaron en el curso manejo intensivo del cultivo del frijol con enfoque de agricultura climáticamente inteligente han adquirido conocimientos valiosos y prácticas agronómicas innovadoras. Estas herramientas les permiten maximizar los recursos disponibles y optimizar los rendimientos del cultivo mediante un enfoque preventivo en el manejo del frijol. Este curso tiene como propósito contribuir a aumentar el nivel de conocimiento y promover mejores prácticas productivas haciendo uso de un kit de tecnología que le permite a los productores y productoras mejorar la nutrición del cultivo de frijol desde un enfoque preventivo y realizar un manejo preventivo tanto de plagas, enfermedades y malezas que afectan principalmente al cultivo del frijol con el propósito de aumentar los rendimientos. Me ha ayudado que sé que va a ser buena cosecha porque se mira la planta como está de carga de frijoles y el abono ayuda bastante también. Y usted mira como es el siembro del cultivo que es calle, no se siembra así como lo han hecho todas las personas sino que es diferente y eso ha ayudado bastante. Hace 20 años utilizamos una tecnología que no era muy avanzada y esta es una gran ventaja porque a través de este doble surco hasta para ver el tipo de plaga, funigación, ya no se va maltratando la planta porque este surco sirve para ir haciendo esa limpieza. Aprendieron a monitorear plagas, a monitorear enfermedades, a hacer el diseño de siembra. Siento que sí pues fue algo exitoso, que la mayor parte de los productores sí aprendió las técnicas sobre el manejo intensivo del cultivo del frijol. Anteriormente de una manzana sacamos 11, 12 quintales, hoy no, hoy sacamos 25, 28 y entonces hay bastante rendimiento y lo que yo le digo a mi familia es que hay que llevarlo y siempre el mismo diseño de siembra y que no hay que dejarlo porque, hombre, miramos que renta mejor. Continuemos, verdad, trabajando lo que es la producción, que no nos desanimemos, que sabemos que la parte fundamental de la producción en Nicaragua, sabemos que el frijol es una fuente de seguridad alimentaria y de generación de ingresos y por eso les animo a todas las mujeres, en principal a las mujeres, que también nos integremos a la producción de lo que es el frijol. Este proceso ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Acción contra el Hambre, con la participación de socias y socios de la Unión de Cooperativas Agropecuarias del Norte de las Segovias, UCANS, y la Cooperativa de Turismo Comunitario Protectores del Medio Ambiente, Cotuproma, ubicados en Madrid, en el Corredor Seco Nicaragüense. Los temas abordados en el curso han respondido a las brechas de conocimiento de los productores, destacando el ciclo fenológico del frijol en fases vegetativa y productiva, nutrición, manejo de plagas, enfermedades y maleza, estimación de plantas y cosecha por manzana, manejo post-cosecha y análisis de rentabilidad del cultivo.